Hola Miami, muy buenas tardes para todos, Hernán y Silvana, un abrazo para todos ustedes, oye Silvis, te ves hermosa en todos los programas, aprovecho para decírtelo. Quiero decirles que en esta oportunidad he llegado al chorro de Quevedo, ubicado en el centro de la capital colombiana, un sitio muy famoso, visitado por turistas y por supuesto por los locales de esta hermosa región. Quiero decirles que vamos a conocer la historia de un cachaco que nació en 1960, criado en el barrio El Vergel, pero que tiene una particularidad. Él se viste como esos cachacos que conocimos cerca de los años 70, 80 y un poquito de los 90. Así que me imagino que quieren conocerlo y saber de quién se trata. Pues bueno, vamos a ver la siguiente nota. A la chinito, esta es la historia de Alfredo Ortiz, más conocido como El Cacha, un bogotano que con su estilo y pinta de galán, nos cuenta a través de sus historias cómo era la Bogotá antigua, esa que logra que turistas extrañen épocas en que andábamos bien chuscos carachas, o como lo dice en sus palabras, éramos unos cachacos que nos vestíamos bien chirriados. Pues sí les caso a curiosidad, entonces me dicen, gallet, y trajse, les digo no chinitos, gaitán, origen, identidad y memoria. Pues sí, tengo como unos 40, 50 sombreros, también vestidos, zapatos, y tú por ahí por lo menos unas 200 piezas en general, ¿no? Vestidos, tirantas, camisas, gabardinas, sobre todos, abrigos. El Cacha o Don Alfre es un ser jovial, inteligente, apasionado por no perder las tradiciones bogotanas. Es una persona que inspira respeto y admiración y todo el conocimiento que tiene hacia la Bogotá antigua. Le gusta la cerveza, tiene cuatro hijos, dos nietos, y como todo cachaco, cada pinta es seleccionada minuciosamente. Primero que todo el sombrero con la pluma, también el tema de las calzonarias o tirantas, el pizacorbatas, el bastón, la gabardina, y el rayatiza, no podía faltar, chico. Tiene 57 años, nació un 28 de diciembre de 1960, y su llegada a este mundo también muestra por qué sabe de mucha historia. Su nacimiento no fue en una clínica, fue en una casa con una partera. Una forma diferente de venir a este mundo, y quizás por eso, lo hace tan especial. Incluso es tan cachaco, que con sus unos 60 metros de estatura, todavía recuerda cómo se conquistaba a las mujeres de las épocas de los años 70 y 80. Los piropos, ¿no? Entre otras, había uno muy lindo que decía, oye nena, mira, se te cayó el papelito, en el que venías envuelta bomboncito. Este colombiano ha dejado huella en el centro histórico de la Candelaria. Su vida es tranquila, su felicidad, vestirse cada día con abrigos, gamardinas, sombreros, prendas que no tienen precio. Él se siente viviendo su propio sueño, su propia época. Los años han pasado, pero para él, en su mente sigue intacta la Bogotá de hace 70 años. Don Alfredo, pues muchísimas gracias, hemos terminado esta nota donde conocimos un poco de su vida. Sí, chinitos, caray carachas, qué rico haberte tenido en casa, ¿verdad? Caray carachas, que vamos a conquistar cachaquitas. Claro que sí, vamos a conseguir unas chinas bien chirreaditas, ¿verdad? ¿Chirreaditas? Toma, dale este regalo a una que te encuentres por allá. Vamos a ver si funciona. Amigos de Miami, pues espero que les haya gustado mucho conocer acerca de este cachaco muy famoso aquí en el Chorro de Quevedo. Así que nos vemos en otra oportunidad y espero triunfar con esta pinta glamurosa y elegante, ¿no? Claro que sí, chinito, caray carachas. Caray carachas, chao, vámonos Don Alfredo.